Hey que hay viajeros, como sabrán al haber entrado en la nueva zona del juego se tiene una nueva serie de armas llamadas las soul weapons o armas del alma así que el día de hoy veremos como poder hacernos con estas y además que tan complicado es el nuevo sistema de mejoras en primer lugar tienen que saber que todas las armas del limbo tienen los mismos puntos de ataque físico y mágico de base por lo que las armas que vendrán en los próximos capítulos son más que todo variantes de las primeras y la única diferencia que existen entre todas estas serían los tipos de ranuras que poseen con respecto a estas existen un total de cuatro tipos la primera ranura es de los stats el cual se caracteriza porque los atributos que podemos obtener son en base a las mejoras de daño que podremos causar al rival e incluso puede influir en la disminución de efectos secundarios que pueden causarnos algunos enemigos luego tenemos la ranura arco iris por lo general aquí encontrarás seños únicos los cuales le pertenecen a cada personaje con sus respectivas skills más relevantes este sello no puede ser usado más que por el personaje que indica su nombre es decir el alma de guerra solamente dice de Fiore este no puede ser usado por ningún otro personaje después tenemos la ranura del sol aquí podrás incluir sellos de mejoras de los atributos bases de nuestros personajes por ejemplo se puede mejorar el ataque, la defensa, el HP, el SP y así y por último tenemos la ranura de la luna esta se caracteriza porque puede ayudarnos a romper el límite de daño que podemos causar en combate de cada personaje e incluso puede reducir la cantidad de SP a usar en ciertas habilidades con respecto a los sellos existen cuatro tipos de rarezas los cuales pueden ser de color bronce, plata, oro y arco iris por un lado los más relevantes a tener en cuenta son los del color de oro y arco iris por lo que serán un poco más tediosos de poder encontrarlos por otro lado los sellos de bronce y plata son los más regulares los cuales son más fáciles de obtener tanto así que con el hecho de ir solamente a la zona del limbo a farmear materiales también puede que nos den uno que otro sello al derrotar a los enemigos de la zona de seguro te preguntas ¿cómo hago para obtener una gran cantidad de sellos? pues déjame decirte que existen varias formas la primera de estas sería farmeando a los enemigos de la zona del limbo en especial deberías de derrotar a los elite enemies ya que estos nos dan los almas de oro y arco iris los cuales son los que tienen más valor y además pueden quedarnos una que otra mayor cantidad de habilidades como era de esperarse estos elite enemies del limbo también tienen su bonfire o paddle por lo que en solamente una área podrás encontrar a todos estos así que podrás ir derrotando uno por uno de forma rápida el respawn o reaparición de estos enemigos es de cada una hora así que si tienen una gran cantidad de tiempo libre pueden ir sacando uno que otro sello la otra forma es la más rentable y sería la de intercambiar fragmentos en la tienda de exchange por las almas que estamos buscando para poder obtener estos fragmentos existen varias formas una de estas sería realizar ciertos pack actions a los NPCs del inframundo tales como pelear, robar o regatear de todas estas acciones las más rentables son las de desafiar al rival y las de robar ya que la acción de regatear te va a salir muy caro ya que una pieza de talla S te cuesta alrededor de un millón de oro y una pieza de talla M te puede llegar a costar 5 millones ahora imagina tener que gastar esta cantidad por mes para ser sincero no es nada carato así que lo mejor sería que vayan farmeando oro porque les hará mucha falta futuro ya que el hecho de mejorar las armas no va a salir caro como si fuera un ojo de la cara estas acciones se reinician cada cierto tiempo por lo general son cada 20 horas así que traten siempre de hacerlo para ir acumulando de forma pasiva aparte de hacer los pack actions también tenemos la opción de poder encontrar ciertos objetos en los cats los cuales pues van apareciendo en el inframundo estos objetos pueden salir de talla S, M o L los cuales los que son de tamaño M y L tienen una mayor cantidad de valor así que podrás cambiar una gran cantidad de fragmentos por ello en la tienda de exchange tienes que saber que a futuro aparecerán otras formas de obtener fragmentos para poder conseguir más por día una vez visto lo principal de las armas ahora pasaremos a lo que es el engarse de estos sellos y el upgrade o mejora de las armas para el upgrade o mejora de estas armas lo que se necesita son unas piedras de refinamiento los cuales podremos obtener de forma aleatoria derrotando a los enemigos de la zona anteriormente para poder mejorar un arma teníamos que derrotar a los elite enemies de las zonas pero acá en el limbo tendrás que farmear de forma seguida o constante a los enemigos de esta área para poder hacerte con uno que otro fragmento por el momento solamente se tiene disponible la mejora del arma hasta el nivel 1 por lo que no se necesitan muchas de estas piedras pero es mejor tener ahorradas unas cuantas para futuro tienes que saber que las mejoras número 2 y 3 no necesitan el uso de las armas del battle tested para poder llevarlas al nivel 4 estas armas no necesitan un battle tested las cuales nos daban anteriormente los NPCs de nivel 85 del juego para poder hacerlo se tendrá que usar la misma piedra de refinamiento cada vez que nosotros mejoramos las armas se nos va a habilitar una nueva ranura esto genera que las armas se vayan haciendo más fuertes permitiéndonos engarzar sellos de mayor valor y de rango las cuales tienen una mayor cantidad de poder con respecto al engarce de los sellos en las armas digamos que es un método algo particular ya que la mejora de tu arma va a depender mucho de lo que es el factor suerte esto se debe a que cada sello tiene un total de 5 habilidades las cuales algunos tienen el rango S así que estas serían las mejores de todas que puedes obtener en cada sello de estas 5 habilidades al momento de realizar el refinamiento el juego va a escoger una de estas de forma aleatoria como también el porcentaje de estas de que tan efectivos serán en combate por ejemplo digamos que quiero obtener la mejora de Lars de clase S si tengo mucha suerte pues obtendré tanto el skill de clase S y además puede que me de un 20% de efectividad el cual sería el máximo pero si no soy muy certudo puede que me toque otra habilidad aleatoria y que además la habilidad puede que tenga solamente un 5% de efectividad así que para poder obtener un arma bien chetada se tendrá que comprar un montón de sellos para que si en el caso te salió un sello todo feo y culero tendrás la oportunidad de usar otro y reemplazarlo para poder reemplazar y o sacar los sellos se tienen dos formas la primera sería agarrando otro sello de la misma clase y volverla a engarzar al momento de realizar esto obtendrás una nueva habilidad y al final te dará lo que es la opción de escoger entre la antigua habilidad y la nueva ahora si deseas quedarte con una de estas habilidades solo te basta con seleccionar una de estas y darle en continuar la segunda forma de poder sacar un sello sería usando un polvo morado el cual le genera que el sello usado en el arma se vuelva otra vez un orbe el cual podremos reutilizar para poder obtener otra habilidad aleatoria esta última forma suena bastante bien para ser real ya que al momento de usar el polvo estarías restaurando el antiguo sello y volviéndolo a usar pues déjame decirte que este proceso tiene un costo ya que los polvos morados son bien caros en la tienda de exchange y además son bien limitados así que sería mejor usarlos cuando te toque una habilidad bien mala para que así puedas obtener una mejor con respecto a las armas existen una gran variedad tales como los que son del tipo limbo los que serán de la parte del cielo también que obtenemos de eventos y también de uno que otro tipo de juego de mesa parecido al monopoli las cuales serán llamadas las armas de la fortuna los cuales irán llegando al juego poco a poco he de mencionar que si quieres saber cómo obtener de forma rápida todos los sellos de los Elite Enemies del primer capítulo puede que te interese este vídeo de aquí como también si quieres saber cómo desbloquear la segunda parte del limbo de Craftsburg puedes enterarte cómo hacerlo haciendo clic aquí si te gustó el vídeo no te olvides dejar tu like compartirlo en tus redes sociales y de suscríbete al canal nos vemos muy pronto como más contenido bye see ya